de los hijos de Dios, siempre listos y dispuestos para encontrarse con su Rey. ¿Estás listo y dispuesto para encontrarte con tu Rey, con tu Señor? Porque a eso has venido, no sé qué otra persona o qué otra actitud traigan otras personas, pero los que estamos aquí, sabemos que somos hijos de Dios, traemos una actitud expectante, porque este es un momento especial en el que el Señor y tú se van a encontrar de una manera muy especial. El Salmo 62 dice, no lo busques, yo te lo voy a leer, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, jamás habré de caer. Buscamos al Señor, porque nos damos cuenta que Él es nuestra vida, Él es nuestro principio y nuestro fin. El día de hoy, desde muy temprano en la mañana, nos levantamos con un solo propósito y deseo en nuestro corazón, estar con Él, estar con Él. Este día ha sido preparado para estar con el Señor y a través de recordar todas las cosas que en la semana vivimos y experimentamos, podemos confirmar lo que dice este Salmo. Solo en Dios haya descanso mi alma. Curiosamente, el domingo se llama el domingo de descanso y mucha gente lo toma para ir al fútbol, para visitar a la familia, para quedarse a ver la televisión desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y nos damos muchas veces cuenta que en la televisión no hubo nada. Pero, ¿sabes? Este día de descanso es un día en que nuestra alma puede conectarse con Dios y descansar. Traes preocupaciones, traes dudas, traes pendientes que esta semana vas a librar, ¿sabes qué? Guárdalos en una cajita y entrégaselos al Señor, porque eso es lo que no nos ocupa este día, lo que nos ocupa el día de hoy, es hallar en Dios descanso. Reconocer que sin Dios no hubiéramos sido salvos, porque Él es nuestra salvación. De que si algo nos sostiene en los andares de esta vida, es Cristo, la roca. Y que pegados a Él, no vamos a caer. Vamos a prepararnos en esta tarde, para que este lugar se llene de alabanza y de adoración. Para aquel que es nuestro descanso. Para aquel que es nuestro descanso. Tu alma, todas tus fuerzas, en este momento, y presentarte delante de Dios y decirle, aquí estoy. Aquí estoy, con lo bueno y con lo malo. Reconociendo que el día de hoy es para ti. Reconociendo que tú eres mi descanso. Mi salvación. Mi roca. La fuerza que me ayuda a no caer. La vida que late dentro de mí, que me lleva a más. Ese es motivo suficiente para cantar. Para alabar tu nombre. Para exaltarte. Para glorificarte. Para reconocerte entre las naciones. Predicarte entre los pueblos. Y decir que hay esperanza. Y hay salvación en una sola persona. Y esa persona se llama Jesús. Jesús, aquí estoy, Padre, presentándome como un hijo. Aquí estoy, Señor Jesús, presentándome como siervo y como amigo. Aquí estoy, Espíritu Santo, presentándome como recipiente. Ese vaso de barro que soy, para que fluye en él. Y vaso con la gloria de Dios. Aquí estamos. Y venimos a cantar las glorias y las maravillas de tu nombre. Tu nombre es santo. Tu nombre es incenso. Tu nombre es perfecto. En tu nombre hay salvación. Tu nombre es poder. Tu nombre es esperanza. Tu nombre es victoria. Y en esta tarde invocamos tu nombre. Comienza a invocar el nombre de Dios. Cristo, Cristo, Jesús, aquí estamos. Salvador nuestro, aquí estamos. Ven y manifiestate en medio de nosotros en esta tarde. Porque a nosotros nos venimos a cantar, a celebrar, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con todo nuestro ser y nuestras fuerzas. Es a ti, Jesús. A ti venimos a rendir alabanza y adoración. Como tú te lo mereces. Una adoración llena de gozo y de alegría. Llena de gracia. Aquí estamos. Y preparamos nuestra boca para que de ella salga palabra de verdad, palabras de bendición, palabras de alabanza. Preparamos nuestras manos. Aquí están nuestras manos, Señor, para bendecir tu nombre, para levantar manos santas, porque tú las has santificado por la sangre del Cordero. Aquí están nuestros pies, nuestros pies calzados. Las santificados, las santificados del Evangelio, proclamando paz. La paz que tú has traído con Jesús para confiar en nuestro Padre. Aquí está nuestro corazón. Lo más preciado que tenemos. La fuente de la vida. Y lo ofrecemos delante de Él. Lleno de alabanza y de gratitud. Porque tú eres, tú eres. Lleno de alabanza y de gratitud.